Quiero verte bailar, quiero verte pensar, quiero verte actuar, destacar otra vez Nunca pierdas la fe ni asumas la realidad Como algo divino, imposible de cambiar Pregunta a tus abuelos, ellos lo pasaron mal Y nunca se quedaron parados a esperar Saldremos a las calles con hambre, de justicia nuestros sueños son grandes Tenemos el poder del pueblo y eso es imparable Comprende que tú tienes el poder porque eres juventud Tú llevas la luz en tu verdad sin malicia combatiendo las injusticias Comprende que tú tienes el poder porque eres juventud Tú llevas la luz en tu verdad sin malicia combatiendo las injusticias Los mercados conquistaron nuestra sociedad Y la rentabilidad es la única verdad ¿Dónde estamos dejando nuestra humanidad? La desigualdad La desigualdad pasó a la fraternidad La desigualdad Saldremos a las calles con hambre, de justicia nuestros sueños son grandes Tenemos el poder del pueblo y eso es imparable Más desigualdad Comprende que tú tienes el poder porque eres juventud Tú llevas la luz en tu verdad sin malicia Tú llevas la luz en tu verdad sin malicia combatiendo las injusticias Más desigualdad Más desigualdad Más desigualdad, vamos a luchar 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 Más desigualdad, la justicia social es la única paz Más desigualdad, es la única paz En tu verdad sin malicia, combatiendo las injusticias Rise up again, comprende que tú tienes el poder Porque eres juventud, tú llevas la luz En tu verdad sin malicia, combatiendo las injusticias Rise up, rise up, people of the world Rise up, rise again, concienciate Quiero verte bailar, quiero verte pensar Quiero verte actuar, esta carne otra vez